La molesto un segundito, ¿qué está pasando adentro en el Congreso? Bueno, adentro del Congreso quieren seguir discutiendo como que acá no pasa nada y la verdad que es muy grave. Con Nicolás del Caño nos arrimamos nuevamente porque nos dicen... Cuidado, 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 cuidado. Dejen tranquilo, dejen tranquilo, por favor, por favor, dejenlo tranquilo. Dejenlo tranquilo, dejenlo tranquilo, por favor. Por favor, dejenlo tranquilo, dejalo tranquilo. Sí, lo estás agarrando, dejenlo tranquilo. Dejenlo tranquilo. Bueno. Nos manda a Patricia Bullrich a provocar esto permanentemente. Nosotros, como ven, no entramos en ninguna provocación. Pero la verdad es que es un delirio. Para gente que está arriba de la plaza, este operativo. Patricia Bullrich hizo campaña diciendo que ella iba a combatir el narcotráfico. Hoy se vio a dónde manda la Fuerza Federal. La manda a manifestantes que están en la vereda, incluso. Miren lo que es esta situación. Me parece una locura. Hace un rato tuiteó con videos haciendo operativos en contra del narcotráfico también. Bueno, ¿sabés qué? Es para compensar lo que le está diciendo toda la población, que es una ridiculez lo que está haciendo acá afuera. Una marcha totalmente pacífica. Y denunciar que a nuestro compañero diputado nacional, Alejandro Vilca, fue golpeado y gaseado por la gendarmería. Cuando se acercó justamente a solicitar que terminen con este operativo. Ustedes lo vieron, la gente que se vino a movilizar pacíficamente. Un operativo realmente descomunal el que ha montado Patricia Bullrich. Porque realmente acá están pidiendo facultades delegadas, están pidiendo superpoderes.